Ahí está López para sacar, viene Hernán López, juega al medio. Belgrano defiende en su campo, San Martín maneja la pelota. Y va Pellerano, y va Pellerano. Bien cara, Pellerano metió al centro de Miritelo. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, de Tocomar, Miritelo. Se jugó la misma jugada recién en el centro de Pellerano y en el cabezazo de Miritelo. ¡Excelente centro! ¡Excelente centro de Pellerano! Y toda virtud de Miritelo. Se anticipó, leyó la jugada, leyó el centro de Palomita, la clavó contra el palo. Se recriminan Lozada, Olivera y Willy. Los tres centrales, ¡Gol de San Martín! Que en la primera en serio que tuvo, está ganando el partido. La Ciudadela es un hervinero. Belgrano tuvo todas las claras en el amanecer del juego. No la pudo meter. San Martín todo lo contrario. La primera en serio, factura. Gana el ciruja. Y gana una final más. Está ganando San Martín. Estuvo a punto Belgrano de abrir el marcador tres veces en un minuto. Se estuvo a punto de suspender el partido dos veces. Y está ganando San Martín. Igualmente golazo. Igualmente golazo.